Y hola chicos y chicas, hoy os traigo al canal un nuevo juego, que yo me he pasado el primer capítulo y me ha encantado, me ha dejado flipado y me ha enganchado muchísimo, parece una serie. Y es un juego en dos dimensiones, de puzzles, de... no sé, está muy chulo, la verdad es que os va a gustar mucho, vosotros escuchad la historia que tiene y la música que tiene y veréis como os gusta. Estos de aquí son los personajes protagonistas, en realidad hay cuatro personajes protagonistas, y el perro, claro. Venga, vamos a empezar una partida, y me voy a quedar callado en las cinemáticas, porque hay que escuchar el argumento. Está en castellano, tranquilos, menos mal, si no son hechos reales. 1 de agosto de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, del imperio austro-húngaro, el imperio alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Carl, es uno de ellos. 1 de agosto de 1914. Vienen a deportar al chico, a llevarlo a su país, para que luche en el bando de Alemania, en la guerra. Y la chica se queda con su padre. Pasados unos días, ocurre algo todavía peor. Que también llaman al padre, y se tiene que ir a la guerra. Días después de la deportación de Carl, la guerra tenía sed de más, y se llevó también a Emil. Un compungido Emil fue llamado a la lucha, y dejó la granja para ir a San Miguel. Como tantos otros, no tenía idea de lo que le deparaba el destino. Aquí comienza la historia del chico, de este personaje, del viejo este, ¿de acuerdo? Yo no sé qué hace un viejo tan viejo yendo a la guerra, pero bueno. Chicos, esas son dos dimensiones, como lo acabáis de ver, ¿vale? Y es de puzles, es súper divertido, y tiene una historia increíble. Vale, ya me he quedado sin ropa, ya estoy de nudo. No puede correr, tiene que ir mirando despacito. Ahora ya estoy vestido. Esto es como un entrenamiento. Vale, toca las trompetas. Venga, vamos allá. Vamos a hablar con él de la trompeta. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Vale. Básico, saltar. Fácil. Madre mía, le pesa el culo, ¿eh? Y cuadrado. Pam, pam, pam. Perfecto. Vale. Granadas. Chicos, yo el primer capítulo ya me lo he pasado, ¿de acuerdo? Entonces, vale, expulsa aquí y vamos a tirar una granada aquí. Ya verás. Hostia, voy a coger otra. Y voy a tirar otra. Hostias. He tirado otra. Chicos, yo ya me he pasado el primer capítulo, ¿de acuerdo? Entonces me sé más o menos los puzzles y por dónde hay que ir. Así que no se os va a hacer aburrido ni nada. Solo... Eso sí, la segunda temporada no me la he pasado. Ni la tercera ni la cuarta, pero ya lo haré así. Vale, vamos por aquí. De acuerdo. El primer capítulo es un poco así de historia, ¿de acuerdo? Es más tirado a la historia. Luego ya empieza la acción, los puzzles... ¿Vale? Este es un poquito de historia. Mantén pulsado y gira el analógico. Mira, mira, cómo se ve la bandera. Pero tranquilo que comienzan cosas chulas. Mi querida Marie, nos dirigimos a París. Aquí el ambiente es extrañamente jovial. Espero que la cosecha vaya bien. Pide ayuda a nuestros vecinos. Siempre han sido personas amables y caritativas. Volveré a escribir tan pronto reciba mi misión. Por favor, besa a mi nitecito por mí. París. Estamos en París ahora mismo, ¿eh? En la estación de trenes de París, intentando llegar a su regimiento en el Anten 21, Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía. El hombre que se convertiría en su mejor amigo. Sí. Este chico de aquí, el que le están pegando, le están tirando manzanas. Esta gente, ¿ves? No me dejan pasar. Es quien se convertirá en un amigo suyo y juntos harán un montón de historias y un montón de aventuras increíbles. Ya veréis. Os lo digo yo que lo he visto. Vale. Lo primero de todo, hay que quitar a aquella gente de allí. Vale. Pulsa la X aquí, ¿no? De acuerdo. Y baja para abajo. Fuera. Este, este... Os puede servir aquí ya también. Si lo quiera pasar y se ha quedado atascado en algún puzzle, pues ve mi infidio si enseguida sabéis por dónde es y tal y cual. Vale, ahora hay que espantar a esta gente de aquí. A los pesados estos, ¿vale? Sencillo. Yo al principio pensaba que había que hacer esto, mirad. Pensaba que había que coger botellas de aquí y lanzarlas aquí arriba, a la campana que hay aquí. Yo pensaba que si el tren se ponía en marcha, esta gente se iría. Pero... Pero nada, ¿de acuerdo? Mira, aquí hay un silbato. Hay que ir cogiendo objetos, ¿de acuerdo? Ya tenemos el primero. ¿Veis? Pero hay que coger esta botella. Sencillo. Cogemos esta botella y se la entregamos a el chico este de aquí. Venga, va. Ten, borracho. Y como es un borracho, el tío lo deja pasar. De acuerdo. De acuerdo. Por aquí. Ahora, tenemos que conseguir que ese tío nos deje subir por la escalera. De acuerdo. Sencillo, mirad. Yo aquí me tiré, pues, unos tres minutillos. Dije yo, ¿cómo habrá que hacer esto? ¿Cómo habrá que hacer esto? Vale. Hay que darle a una persona. Este no vale. ¿Veis? Tampoco. Hay que ir calculando la música. Mirad. Primero a este. ¿Veis? Y se pone a bailar un soldado. Ahora hay que buscar el siguiente. Este, por ejemplo. Sí. Ahora... Este. Y ahora este. Ya está. Vamos a bailar un ratito. Vamos a bailar con esta gente. Vámonos ya para aquí. Venga, va. Y ahora subimos. Venga, vamos, vamos. Vale. Y el revisor se ha ido, ¿veis? El revisor del tren se ha ido. Y ahora aquí hay otra palanquita de estas. Tiramos y espantamos a las moscas de ahí. ¡Fuera! Pobre chaval, hombre. Qué racistas algunas personas, tío. Son por racismo. Si no me digas. Gracias, Rubén. Estoy muy bien. Bien, te has ido. ¿De dónde eres? De Estados Unidos. Vale, la campana suena. Buena la campana. Buena la campana. 21 de agosto de 1914. El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana. Liderada por el barón Bondorff. Bondorff. El júbilo general de las primeras horas se disipó. Con el temor del primer combate. Buah, ese es malo, pero malo, malo. Ya veréis. Más adelante. El Bondor ese. Vale. Ahora tenemos que avanzar. Con la banderita. Chicos, ya os he dicho que el primer capítulo es un poquitín así, ¿eh? Un poquitín de introducción a la historia. Muchos videoclips. Mucha historia. Pero luego, ¿eh? Salen cosas divertidísimas. Puzzles. Hay que caminar un montón. Hay que hacer un montón de cosas chulas. Ya veréis, ya veréis. Hasta tenemos que ir en coche y todo. Ya vamos. Corre, corre, corre. Vale, nos van a disparar, ¿eh? Yo tengo que tirar para adelante. Hay que tener cuidado con los cañones. Mira el suelo, mira el suelo. Mira, ¿ves? Eso negro hay que apartarse. Tira para adelante. Corre, corre. Esto negro hay que apartarse. Corre, 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 corre. No, no, no. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien. En serio, que nos matan, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay que evitar que nos den los cañones. Bueno, que le han dado al comandante. Vale, uno muerto. Bueno, está muriendo todo el mundo a nuestro alrededor. Ahora metralletas. Cuidado, cuidado con el suelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con ese suelo. Vale. Vale, vale, caen, pum, baja, pum, baja. Menos mal que no nos hemos pasado. Venga, venga, venga. Yo no sé qué haces en ti con la bandera. Suéltala, chiquillo, que te van a matar. Aún me cayó una bomba. Uy, en serio, eh. Ha estado cerquita. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. No, 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 no. Madre mía, que nos matan, ¿eh? En serio, ¿eh? Vale. Me han dado. Bien, chicos, aquí comienza la historia. Bueno, ahora os vais a quedar flipados con algo que va a pasar. Estamos luchando contra los animales, ¿de acuerdo? Contra Alemania. Y mirad quién está con los alemanes. Fijaos bien quién está con los alemanes. ¿Veis? Por el enemigo, o sea, por el marido de esta. Es decir, son enemigos y son familia, o sea, increíble. Ya veréis, ya veréis. De acuerdo, chicos. Este es otro personaje de la historia, ¿de acuerdo? Son cuatro. Fue Freddy dio por fin con el rastro del regimiento. Comandado por el varón Bondorf. Bondorf. Qué c... Sí hay que matarlo, hombre. 7 de septiembre de 1914. Vale, avanzamos con él. Este es un nuevo personaje, ¿veis? Puede pegar pollitazos, puede hacer más cosas, puede cortar hierros. ¿Veis? Para poder pasar. Más adelante harán falta dirigir a los cuatro personajes. Muy divertido. Vale, nos rompemos esto. Y avanzamos. Cortamos, 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 cortamos. Bien, granaditas. Vale, chicos. En el suelo hay que recoger objetos, como este de aquí, ¿veis? Hay que ir coleccionando. Y yo no voy a poder coleccionarlos todos, porque hay muchísimos y yo quiero pasármelo para que lo veáis el juego. Vamos a lanzar aquí una granada. Y vamos a coger otra. Solo nos deja llevar una, ¿veis? Solo nos deja llevar una granada. Vale, sube. Vale, cortamos, 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 y cortamos, y cortamos, y cortamos. Vale. Qué chulo es el juego, tío. Bien. Es simple, ¿vale? Pero muy, muy, muy chulo, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Vale. Ese tío es tonto. Mirad. Le disparan y se queda ahí quieto. A nada, chiquillo, muerto. Vamos a tirar una granada aquí. Pum. Y vamos a coger otra. Y ahora, cuando explote, es que quiero pasar ya, pero me van a matar, ¿no? ¿Veis? Hay que esperarse. Hay que esperar un poquito a que las balas... Vale, ya está. Ahora el tío está recargando un montón de rato. Entonces, obviamente, no vamos a poder... No nos va a dar. Vale. Estos son ladrillos, chicos. Ese tío de aquí, ¿qué hago? ¿Cómo me lo puedo cargar? ¿Le tiro una granada al suelo? Yo creo que no, ¿no? Voy a tirar una granada. Vamos a ver si podemos lograr hacer esto. Mira, 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 qué tonto. Hostia. Y se tira al suelo. Madre mía, ¿en serio? Mira, vamos a engañarlo. Tiramos un ladrillo ahí y bajamos. Y le damos un manporro en la cabeza. Tom. Vale, ahora bajamos. Chicos. Vale, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Fácil. Hay que colocar dinamita en el puente y volarlo. Vale, estos cables de aquí están pelados. Los colocamos aquí y vamos a volarla. ¿Preparados? ¿Listos? Madre mía, se cagan vivos. Míralo, míralo, míralo. Está hecho un cómic. Está bastante guay el juego, tío. ¡Bum! Fuera, hombre, el puente. Ah, no, me voy a vacilar ahora. Vale, avancemos. Me voy a coger una dinamita por si acaso, aunque no me va a hacer falta, creo. Y subimos otra vez. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Vale, déjame pensar. Sí, vamos a subir. Hostia, este sube más rápido que el otro. El que el viejo, ¿eh? Vamos a cambiar la dinamita por esto y vamos a tirar aquí un mortero, ¿de acuerdo? ¡Cling! Y vamos a coger otro mortero. Esto no lo quiero. Fuera. Vale, chicos, se acaba de poner recto el puente. Y ahora podemos pasar. Ya está. ¿Veis? De momento es fácil, ¿vale? Los... Los... Los puzzles. Luego se acaban complicando cada vez más. Vale, vamos a coger el mortero. Y vamos a subir las escaleras. De acuerdo. ¡Oh, oh! Metralleta, ¿qué significa? Vale, vale, vale. Que bajamos. Nos escondemos aquí. Hay que esconderse. Ahora... Vale, él le está cargando. Corto, 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 corto. Y... ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Qué susto! Vale, vale. Ahora hay que tirar una dinamita arriba. Ahí arriba. Y... Otra dinamita. Cuando se abra. El portón. Y se tiramos abajo. ¿Lo veis? Se ha abierto y... Y ya está. Ya está muerto, ya está muerto. Él no lo sabe, pero... Ah, pues no. Vale. De acuerdo. Espero que os haya gustado el juego. Like, compartir y... Y... Espero veros en otro... En el vídeo de mañana. Chao, chao.